Soy loco enamorado Sin ti me moriría Amor, cada momento de mi vida Estás para cuidar mis alegrías Mi corazón palpita la emoción Mi piel ya me pide tus caricias Deseo con todo el corazón Que seas feliz a mi lado Que siempre estés conmigo mi amor Cariño mío Yo nunca voy a dejar de amarte Eso a mi Dios le pido Que me proteja donde yo esté Siempre en un buen camino Mi corazón Palpita la emoción Mi piel ya me pide tus caricias Deseo con todo el corazón Que seas feliz a mi lado Que siempre estés conmigo mi amor Cariño mío Yo nunca voy a dejar de amarte Eso a mi Dios le pido Que me proteja donde yo esté Siempre en un buen camino Yo nunca voy a dejar de amarte Eso a mi Dios le pido Que me proteja donde yo esté Siempre en un buen camino Siempre en un buen camino Robote Tú Y Nos vemos en un buen camino No 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 Gracias por ver el video.